Hola, mi nombre es Giancarlo Bubris, soy arquitecto de interiores, especialista en Visual Merchandising, soy docente, conferencista, director creativo, con 18 años de experiencia en el sector retail y vicepresidente de la Asociación Peruana de Visual Merchandising. Quiero presentarles el curso Branding y Materiales de Diseño para Interiorismo Comercial. En este curso aprenderemos a elegir los materiales adecuados para nuestra tienda, combinando texturas y colores que reflejen el espíritu de la marca y que además conviertan cada espacio del interior de nuestros comercios en una experiencia única e inolvidable. Veremos también los distintos estilos que existen y lo que pueden transmitir para saber cuáles sintonizan mejor con lo que deseas comunicar con tu marca. Para lograrlo abordaremos los siguientes módulos. 1. Conocimientos fundamentales sobre branding y posicionamiento de marca. 2. Principios básicos de escaparatismo y visual merchandising. 3. Materiales que se pueden aplicar para diseñar una tienda. 4. Branding aplicado a los materiales. 5. Materiales para el diseño de escaparates. Encuentra los recursos que pueden reflejar mejor el espíritu de tu marca en este curso de Perú Retail. 5. Creen nunmouts. 6. Conseguirett tror y ponerse autom quien viva. 7. Tienda no. 12. Tienda no a 15is dejarse significant gjorde el tratamiento de ti.